Con el apoyo de nuestros compañeros de todas las instancias federales, con la colaboración de los gobiernos municipales, hoy tenemos no solamente el cuerpo de brigadistas que hoy nos acompañan en representación del resto de sus compañeros, sino también ya las brigadas municipales auspiciadas por los propios municipios. Poner el ejemplo de Tlaxichuca, que si bien sigue siendo el municipio con mayor número de incendios, también fue el primer municipio en generar su propia brigada parada con recursos municipales de 10 elementos, que son los primeros respondientes ante los incendios. También quienes atienden el cuidado de la propiedad y de la vida de las personas es Protección Civil, y si bien quienes combaten el incendio de forma directa son los brigadistas de las distintas corporaciones, Protección Civil está siempre presente para evaluar riesgos en propiedades y personas que se informan permanentemente al incendio. Si hay riesgos en propiedades, riesgos para las personas, o es un tema de cercanía al principal polo de desarrollo del país, sino porque jueza de un inmenso patrimonio natural. Esto nos obliga a ser más responsables para cuidar y hacer crecer nuestra riqueza biótica, pues es la que le damos a las próximas generaciones. Y yo creo que es fundamental que en ese sentido necesitamos hacer todo lo posible y utilizar las nuevas tecnologías para evitar que este patrimonio sufra daños. Por ello es importante dotar de las mejores herramientas a quienes se encargan de mantener a salvo nuestra biodiversidad. Gracias.